¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Misión DPS, una temporada más aquí en DPS Televisión. Hoy vamos a estar aquí en el Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife, más concretamente en su biblioteca municipal, porque el Tenerife Espacio de las Artes acoge hoy la presentación de este libro que les presentamos a ustedes en exclusiva. Fermín Barcenaiz Naga ha publicado su primer libro de poesía titulado ¿Quién sabe de dónde soy? Misión DPS les acercará este reportaje para conocer un poquito más también de su historia y sobre todo, pues que también estará con nosotros el director de Caritas y Ángel Morales, por supuesto, el editor de esta presente obra. ¿Quieren acompañarnos? Pues aquí comienza nuestro reportaje de hoy. Nos encontramos en un espacio comprometido con la cultura, el arte y en esta ocasión con la literatura. La Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife se comprometió a presentar un libro que rompe con la poesía tradicional. ¿Quién sabe de dónde soy? De Fermín Barcenaiz Naga. Toda una historia llena de superación que les presentamos a todos ustedes en exclusiva por DPS Televisión. En el acto de presentación le acompañaron el director de Caritas, Leonardo Ruiz del Castillo, y el editor de esta obra, Ángel Morales García. En la misma situación que él estuvo y que ha estado hasta hace dos días, como bien dice, le digo que solamente hay que tener valentía y siempre mirar para adelante, nunca para atrás. Y si miramos para atrás es ver el camino que hemos recorrido y que nos sirva de ejemplo para seguir. Entonces, yo le he puesto de ejemplo, como digo, muchísimas veces en charlas informales o en reuniones con este colectivo y con otros colectivos también, aunque no estén sin hogar, pero que tienen dificultades económicas y que no pueden salir adelante sin ayudas de Caritas o de otras entidades que estamos trabajando en el territorio. Pero ese tesón, esa voluntad, ese estar, y perdónenme la palabra, estar en la mierda y salir de ella, eso dice de la persona que va a ser mismo. Se dice bastante y muchísimo de esa persona que es. Porque él ha estado a punto de ser expulsado también del país, y sin embargo está aquí. Y está aquí presentando un libro, que yo me honro en tener la maqueta, creo que es la maqueta original la que yo tengo de este libro. La maqueta original de este libro la tengo yo. Ah, sí, sí, es cierto, la maqueta la tienes. Que me la regaló para que la leyera, y cuando me la leí, que me encantó, le dije, toma, Firmijo, no, esto te lo quedas tú. Y, hombre, nosotros en Caritas le hemos ayudado, como ayudamos a todas las personas que están en esa situación de sin hogar. Y, lógicamente, también yo personalmente le he ayudado en todo lo que he podido. Y, por supuesto, lo seguiré ayudando, lo seguiré apoyando, mientras yo esté, no en Caritas, sino en esta vida. Yo, la situación de Fermín, primero, que creo que por arriba de la literaria, que ahora hablaré un poco de ella, está la situación personal. De verdad, no me explico la situación anómala en la que está Fermín Bárcenas aquí en Tenerife. Yo creo que tendría que tener legalizada su situación. Creo que él es técnico en patología y creo que tiene una profesión. Creo que se puede ir a buscar la vida en montones de esto, con el mero hecho de que le diera una oportunidad. Él ha pasado del viernes al clavijo, ha pasado al albergue, ha pasado, como quien dice, de un sitio a otro, luchando, peleando, gracias a la ayuda de Caritas, ha sobrevivido. Y la verdad es que su lucha, yo viéndome en un lugar, y mira que yo he sido un luchador toda mi vida, yo creo que me hubiera rendido y hubiera tirado la toalla. En cuanto a la poesía de Fermín, pues Fermín lleva esa raíz cubana, esa raíz cubana utiliza mucho la décima Espinela, esa décima que perdió el nombre de su creador, de Espinel, para convertirse en punto cubano. Y bueno, utiliza otros estilos, pero yo creo que en la décima, por lo que es, bueno, he leído todos los libros, algunos poemas que me han gustado más, los he leído hasta dos y tres veces. En la décima yo creo que es donde desarrolla su verdadera vocación de poeta, donde el lenguaje es más fluido, el lenguaje que es quizás más ameno, más amoroso, y que se entiende. Tu décima es muy parecida, y ya te he dicho, estamos hablando de un hombre súper premiado, reconocido por su décima, y la décima tuya tiene una calidad enorme. En los otros poemas que tienes, efectivamente, dominas la literatura, dominas la palabra, que yo creo que para esto, al fin de cuentas, escribir es unir palabras, es unir letras una tras otra. Creo que algunos te han acusado de utilizar un lenguaje fuerte, pero creo sinceramente, y a algunos les puede doler, pero yo creo que si tú lo escribes así, es porque lo que dices a ti te duele. Sí. Y, lógicamente, hay veces, ya alguien decía, que cuando hay miles de personas pasando hambre, cuando hay tantas calamidades, cuando tal, es difícil cantar a la primavera. Yo quiero darle la gracia a todos los que están aquí, hoy, sobre todo a, a mi gran amigo Fran también, que me ha ayudado también mucho, del Centro CEP, Centro Profesional de Santa Cruz. CEP Santa Cruz, ha sido, ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo, cuando estaba ahí en ese parque, Viericlarejo, cualquier cosa que necesitaba, lo llamaba ahí al momento. Quiero agradecerle a todos por estar aquí, acompañarme en el día de hoy. Esto para mí es importantísimo, porque no hay nada más importante, que cuando uno se siente un poco abatido, sentirse arropado, y esto no tiene un valor muy importante, que estén todos ustedes aquí arropando. Tiene mucho valor para mí, y bueno, esperemos que este libro siga saliendo, como esto lo vamos a colocar en el canal de mi amigo, en DPS Televisional. A jugar libre, a tu tierra. Exactamente, lo vamos a ver a través del mundo. Pues también decirle a la gente, que el libro lo tengo en venta online, que solo tienen que comunicarse conmigo a través de mi Facebook, y se comunican por privado, y ya yo les informo cómo pueden adquirirlo. Yo intento, en la poesía, yo intento salir de los típicos tópicos, de decir cosas bonitas, y al final no decir nada. Yo creo que la poesía debe llevar un mensaje. La vida de un poema, es el mensaje que llevo. Porque decir cosas abstractas, muy bonitas, y que jueguen, vale, de acuerdo, hay mucha gente que le gusta ese tipo de poesía, y yo no estoy en contra de ella. Pero yo creo que lo importante en la poesía, es que haya una melodía silente, que conduzca al lector a través del poema, con la rima, y luego después que al final que tú hayas leído un poema, te hayas quedado con un mensaje. Sea de lo que sea, sea un mensaje de amor, sea de desamor, sea una crítica social, sea un punto de vista, sea cual sea. Y entonces esa es mi manera de escribir. Aparte de la décima, también uso mucho la redondilla, en los ortasílabos. Y bueno, que a Ángel le haya gustado, ya para mí es todo un halago. ¡Glorio! 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 ¿Has apoyado a Fermín en todo momento, verdad que sí, en sus proyectos? Sí, efectivamente. No solamente lo hemos apoyado desde Cáritas, sino yo también personalmente, he apoyado en muchas cosas, en todo aquello que yo he podido, y ya sabe que me tiene a su disposición, dentro de la disponibilidad que tengo, porque lógicamente, el cargo que yo tengo en Cáritas, me ocupa muchísimas horas del día, pero siempre he tenido ese hueco para él, aunque hubiese sido a las 12 de la noche, como él sabe, que he estado en Eberica, y he dicho muchas veces hablando con él, hasta a las altas horas de la noche, ¿no? Pero, y al contrario, nunca me ha pesado, primero, es la vocación que yo tengo, por eso estoy director de Cáritas, pero es una vocación muy especial también hacia él, por ese ejemplo que yo he comentado antes, que da él, con su actitud, con su forma de salir adelante, de estar hundido y remontar de ahí, ¿no? O sea que, por todo eso, es de las personas que merecen ese apoyo, de que nos podemos darle la ayuda, que es el apoyo que se necesita para poder salir adelante, como en este momento. Qué ilusión y qué ganas teníamos de que lo presentases al público, y que nosotros hemos sido los encargados de esa gran primicia. Bueno, Fermín, ¿cómo te has sentido con el público? Pues muy bien, muy contento, muy contento de estar aquí con Ángel, mi gran amigo Ángel, mi gran crítico, y sobre todo muy contento con la crítica que me ha hecho, porque sé que es muy honesto, si el libro no le hubiera gustado, me lo hubiera dicho, igual que me ha dicho que le ha gustado, y nada, contento de que estés aquí con nosotros, y nada, a ver qué nos tiene que decir Ángel. Bueno Ángel, te hemos visto muy animado en la presentación, y nos podrás contar que precisamente te ha gustado muchísimo el libro, y a través de una imprenta, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de imprenta, ¿la imprenta es tuya, o cómo ha sido el proceso? Bueno, este libro yo creo que hay una pequeña confusión, yo lo iba a editar, se lo ofrecí para editarse gratuitamente, pero al final, por medio de Cáritas, contactaron con otra editorial, con la que yo suelo hacer trabajo de colaboración, o sea, coeditamos las dos editoriales, y supongo que el proceso fue llevarle los originales allí, hacer las galeradas, maquetarlo, y mandar la imprenta, yo creo que el trabajo ya estaba hecho, el trabajo de Adel, sí me hubiera gustado editarlo yo con Ediciones Agueres, que es mi editorial, defender el sello, entre otras cosas, porque ya por arriba de la amistad que me une con Fermín, esa amistad que ha surgido por estas relaciones y por la poesía, creo que la poesía tiene una calidad bastante grande, creo que es un gran poeta, estamos ante un gran poeta, y creo que me hubiera gustado haberlo metido en alguna de mis colecciones, yo hice mención en la presentación a un gran poeta cubano, aunque yo le he publicado a muchos poetas cubanos, de hecho estuve en ferias de La Habana en muchísimas ocasiones, pero lo hice por el tema de la décima, el punto cubano, como lo llamamos en Canarias, porque Cuba se apropió del tema de la décima, y además con todo el derecho del mundo, de un gran poeta cubano, desgraciadamente ya fallecido, José Luis Rodríguez Alba, que bueno, que trabajó conmigo, y la verdad que es el mejor decimista que yo he conocido, y yo creo que ya pongo a su altura a mi amigo Fermín Bárcena, que creo que es un decimista especial, y creo que su poesía tiene una calidad enorme, y aclaré también, porque algunos han dicho que su poesía, en algunos casos, puede resultar dura, o algunas expresiones un poco bruscas, o un poco tal, pero también lo dije ahí, si a alguien le duele el texto, que piensen que si lo escribió Fermín, es porque a él le dolió antes. Eso es verdad, eso es muy importante, gracias Ángel Morales, nos quedamos con eso, y también Fermín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y por habernos invitado a este acto, y a todos ustedes, a toda Cuba, que precisamente, especialmente por Fermín, y no solamente a Cuba, sino también a todas aquellas personas, que desde el canal internacional, nos están viendo, muchas gracias, y que ojalá, este libro tenga mucho éxito, gracias a los dos, y a todos ustedes, siguen en compañía de DPS Televisión. ¡Suscríbete!